¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Hace mucho calor! ¡Hoy hace mucho calor! ¡Quiero ir a la piscina! ¡Tengo mucho calor! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ir a la piscina en esto! ¿Qué? ¿Vamos a ir en esto? ¿Cómo podemos ir? Con esto podemos ir a la piscina ¡Pero esto es lego! ¡No podemos subir! ¡Sí podemos subir! ¡Hagámoslo! Esto y lo tapamos ¡Conectemos! ¡Es una cafetería! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El tren funciona bien! ¡Es muy genial! ¡Vamos a la piscina en esto! ¡En tren más el tren! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Adiós! 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 ¡Mira la cafetería! ¡Mira la cafetería! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero un chocolate y un perro caliente! ¡Ay, qué como! ¡Yo quiero esto y esto! ¡Qué rico! ¡Yo quiero todo! ¡Perro caliente! ¡Ya llegamos! ¿Dónde está la piscina? ¡Ahí está la piscina! ¡Sí! ¡Hay una piscina! ¡Vamos! ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Adiós! 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 ¡Huye! ¡Boram está comiendo algo! ¡Yo también! ¡Boram, tengo hambre! ¡Dame la galleta! ¿Te doy la galleta? ¡Pero no tengo control! ¡Ah! ¡Por el celular puedes manejar! ¡Llegó la galleta! ¡El tren de Lego City es muy bueno! ¡Conan, pásame la crema de azul! ¡Listo! ¡Ya te la doy! ¡Vamos en el tren de Lego City! ¡Ya te la doy! ¡Ya se ha vuelto! ¡Jajaja! 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 ¡Se volvió más rápido! Creo que se descarrila ¿Cómo podemos ir a la casa sin el tren? ¡Virpa! No se preocupen, voy a traerlo No se preocupen, voy a traerlo ¡Ya lo saldé! ¡Bien! ¡Conan! ¡Tenemos que ir a la casa! ¡El tren está entrando! ¡El tren está entrando! ¡Fue divertido! ¡El tren de Lego City fue muy divertido! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Wow! ¿Cómo les fue la piscina con el tren? ¡Fue divertido! ¡Otro día vamos al parque de diversiones! ¡Bueno! ¡Chau! ¡Entonces chicos! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Añá! ¡Voran, voran! ¡Ja, ja, ja!